Música Derechos de los animales que debes conocer y respetar, la verdadera bondad del hombre sólo puede manifestarse con absoluta pobreza y libertad en relación con quien no representa fuerza alguna. La verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, la más profunda, tal que escapa a nuestra percepción, radica en su relación con aquellos que están a su merced. Los animales. Artículo primero. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo segundo. A. Todo animal tiene derecho al respeto. B. El hombre no puede atribuirse el derecho de exterminar a otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. C. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo tercero. A. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. B. Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolor y no generadora de angustia. Artículo cuarto. A. Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural y a reproducirse. B. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Artículo quinto. A. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. B. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles, es contraria a dicho derecho. Artículo sexto. A. Todo animal que el hombre ha escogido como compañero, tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. B. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Artículo séptimo. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, una alimentación reparadora y reposo. Artículo octavo. A. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como toda otra forma de experimentación. Artículo noveno. Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que de ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Artículo décimo. A. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. B. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Artículo décimo primero. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Artículo décimo segundo. A. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. B. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Artículo décimo tercero. A. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. B. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin el dar muestra de los atentados contra los derechos del animal. Artículo décimo cuarto. A. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. B. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre. La manera en la que nos relacionamos con los animales y los derechos que les otorgamos tienen que tener un fundamento ético. A. Los que vivimos en un país democrático en general no nos damos cuenta de cuán importante es la libertad hasta cuando estamos en peligro de perderla. Pasar por alto derechos fundamentales es inmoral. También cuando se trata de animales. Pasar por alto derechos fundamentales es la libertad hasta cuando estamos en peligro de perderla.